¿Qué pasión? El siguiente video podría perturbar tu tranquilidad. Bueno, no creo. Por lo tanto, no se necesita discreción. Hace relativamente poco, hablé del especial de Acción de Gracias del Horror de los Simpsons. Un episodio que presentó tres segmentos muy fieles al estilo de las casitas del horror, pero que se movían bajo la temática del Día de Gracias. Lo que claro, habría la posibilidad de hacer lo mismo, pero con la Navidad. Una festividad muy importante y bella, pero que tiene buen material para algo bien horrorífico. Sin embargo, de aquí a que lo hagan, pueden pasar muchas cosas, e incluso puede que nunca lo intenten. Por lo que lo más cercano que tenemos a un especial de Navidad del Horror, son uno que otro segmento de las casitas con temática navideña. Y pues aprovechando que seguimos en Diciembre, se me ocurrió que sería interesante recordar el más peculiar. Y bueno, ¿para qué me hago? Es el único del que me acordé. Un segmento nada perturbador, pero que tiene dos grandes cualidades. Es Navidad y tiene Transformers. Sean bienvenidos a otro capítulo de Recordando Casitas del Horror, Sección dedicada al pseudoanálisis de los segmentos que esta gran serie hace en cada temporada. En esta ocasión toca recordar el único segmento navideño que se me ocurrió. Con Transformers incluidos. Ahora, sin más relleno cremosito, empecemos. More Transfers. No, 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 no. Transmorphers. No, tampoco. Granjeros que bufan. Ah, parodia de robots. Sin título. Nuestra historia comienza con Bart haciendo las compras navideñas. Y de hecho dejó de última a cierta persona, su hermana Lisa. Por lo que entra a una tienda de regalos de último minuto. Y el chiquillo en modo tacaño busca un regalo de 99 centavos. Pero nada es lo suficientemente convincente para su peor enemiga. Y ojo, eso lo dice él. De la nada llega un camión rojo que seguramente conocen. Sin embargo, Lisa es una niña. Lo sabes tú y lo sabe Bart. Por lo que un camión no es un buen regalo. Le pide que vuelva cuando sea otra cosa. E inmediatamente cambia por un convertible rosa. Lo cual no genera ninguna reacción en Bart. Salvo que encontró el regalo perfecto para Lisa. En la mañana de navidad, Homero le regala un tanque de oxígeno a su padre. Lo cual no entiendo muy bien, pero lo mató o solo lo desmaya. Si me lo puedes explicar en comentarios, lo agradecería. Bart le entrega el regalo a su hermana. La cual se mantiene escéptica. Porque su hermano tiene la reputación de regalar eructos. Incluso Bart se enorgullece de eso. Pero para sorpresa de la listilla, es un regalo de verdad. Y algo que de hecho le encanta. Mientras los hermanos se abrazan, Maggie se da cuenta de que ese carrito es un robot aparentemente peligroso. Trata de avisarle a Lisa, pero claro Maggie, si no hablas, no hay mucho que se pueda hacer. Al caer la noche, Lisa duerme plácidamente con su regalo a su lado. El robot toma su forma. Y por alguna razón, asesina a una muñeca tan avanzada que hasta hace ruidos de ahogarse. Muñecas que se mueren. Lo último en el mercado. Empieza a disparar un láser que convierte los diversos aparatos electrónicos en más robots. Un reloj, una lámpara y un estéreo. Lisa despierta, pero no logra encontrar nada sospechoso. En eso llega el robot juguete sexual. Que aparentemente acaba de ser utilizado. ¿Por quién? Pues no sé, pero sí que se le ve feliz. Al día siguiente, los robots se dejan de tonterías y sin discreción alguna salen así como si nada delante de Homero. Quien ahora sospecha que hay algo muy raro. Pero todos lo niegan. Incluso el tostador. Y como el tostador nunca miente, Homero no le da vueltas al asunto. Pero al salir en su coche, éste también se transforma en un peligroso robot con Homero adentro. Y quedando atorado en el trasero. Y este robot sí que se parece al de Transformers. Aunque no me acuerdo bien el nombre. Peculiarmente, Flenders anda en la misma situación. Los robots comienzan a pelear. Pero no podría importarle menos a los vecinos. Que solo hablan sobre cómo estuvo la Navidad. Al poco, Homero pregunta qué sucede. Y Lisa concluye que robots alienígenas en guerra han elegido a la Tierra para su batalla final. Seguido a eso, vemos algunas peleas que dejan a varias personas lastimadas. Salvo a Apu que solo se enoja y a Otto que roba dinero. Con Springfield destruido, inicia el enfrentamiento final. En una esquina, el robot rosa del inicio. Y en la otra, otro robot con un diseño más X. Con las armas afuera, Marsh trata de hacerlos razonar. Los regaña y les pregunta por qué tanta pelea. Y en una respuesta muy graciosa, resulta que lo olvidaron. Es decir, no se acuerdan por qué demonios están peleando. Como ahora no hay por qué pelear, los robots deciden que lo correcto es ser amigos. Y dejar todo tipo de pelea de lado. Lo mejor es que se unan y ahora se dediquen a esclavizar a la raza humana. Marsh los felicita porque se hicieron amigos hasta que se da cuenta de que la regó. Y sí, Marsh, la regaste. Y con los Transformers jugando futbolito humano y Homero admitiendo que les dio la idea, damos por terminada esta historia. Pues, ¿qué se puede decir de esto? Creo que llamarlo segmento navideño solo es adecuado hasta cierto punto. Porque más que usar la temática, diría que la Navidad es solo una excusa. Que incluso puede ser fácilmente reemplazada por un cumpleaños o algo así. Y realmente esperaría que si alguna vez hacen un especial Navidad del Horror, se enfocaran más en la festividad y en sus tradiciones. Y no solo en las parodias. Pero fuera de eso, este segmento me resulta muy disfrutable. Sí, ya sé, de horror no tiene nada. Y sí, también sé que no es lo que uno esperaría de estos especiales. Sin embargo, viéndolo como lo que es, me resulta bastante divertido. Desde el título burlándose de la palabra Transformer, los robots que son prácticamente cualquier cosa, el hecho de que no fueran tan peligrosos en realidad, pero sí infantiles, que todos los personajes hagan como si nada, y esa solución final a día de hoy me sigue sacando una gran risa. Es estúpida, pero funciona como una parodia. Una gran batalla por nada. Batallando por algo que se les olvidó hace mucho tiempo. Lo cual considero es mucho mejor que incluso varias de las razones en las películas de Transformers. Lo que sí, es que el segmento es exageradamente corto. Son como 5 minutos y se nota lo rápido que va todo. Que a su vez, no deja que disfrutes las bromas. Teniendo que recurrir al humor visual. En realidad, es notorio que se buscó hacer este más rápido con el fin de dar más tiempo a los otros y a la introducción. Que de hecho, componen una casita del horror 19 muy competente. Con historias buenas por igual. Pero claro, este de aquí destaca por lo corta y menos espectacular que resulta ser. Estando por debajo del increíble segmento de Homero asesinando famosos y la parodia de Charlie Brown. Y aún así, no diría que este segmento es olvidable. No lo pondría en mis favoritos, pero para hacer de la temporada 20, la cual tampoco es que fuera terrible, pero estaba lejos de ser buena. Lo cierto, es que esto pudo haber sido mucho peor de lo que fue. En cuanto a lo que más me gustó, yo me quedo mucho con esta parte de los personajes actuando como si todo fuera lo más normal del mundo. Siento que es un chiste bastante funcional para el universo de la serie. Como si estuviera implícito que han visto cosas peores. Y los robots me cayeron muy bien. Aún así, podría entender el por qué si es que no te gusta. Desde el humor soso, el ritmo simple y el despropósito que resulta comparado con los otros dos, no dará un segmento necesariamente valioso. Y aún así, bajo la idea de que he visto cosas mucho peores, lo tengo en un pedestal de los no tan malos. En conclusión, un segmento navideño de horror, que de navideño y de horror no tiene mucho. Que sin ser una gran maravilla, vale la pena verlo. Hey, no te vayas sin antes unas curiosidades rápidas. Un detalle interesante del que poco se habla es la lista de regalos de Bart, donde se pueden notar sus prioridades en cuanto a regalos y algunos detalles varios respecto a su personalidad. El orden es mamá, Homero, Maggie, el abuelo, la abuela Bouvier, ayudante de Santa, tía Patty, tía Selma, Link, Milhouse y Lisa. Entre los detalles curiosos, encontramos que su prioridad es su mamá, seguido de su padre. Que muy fiel al estilo del chiquillo, lo tiene anotado como Homero y no como papá. Y reafirmando su situación con Lisa, tiene a Maggie como tercer lugar, lo que puede entenderse que dentro de sus hermanas, prefiere a la más pequeña. También es de destacar que al abuelo lo tiene como abuelo, pero a su abuela la tiene con el apellido. Lo cual podría indicar que lo tiene en más alta estima. O bien, puede que se haya hecho así para no confundir al espectador. Y si te preguntas quién es Link, pues es la hija de Selma, es decir, su prima. Lo que incluso con Milhouse reafirma que para Bart no es prioridad darle un regalo a su hermana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Sinceramente, creí que la Navidad era más importante en este segmento. Y en ese aspecto, sí que me decepcioné. Pero aún así, dentro de lo que es, funciona bastante bien. Pero esa es mi opinión. Y ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Han visto este segmento? ¿Te gustó? ¿O simplemente lo odiaste? Los estaré leyendo. Antes de terminar, le mando un saludo especial. A Freiki Tostada Cartoon. Y a Neighbor Loquendero10. Aquí tienen su saludo. De nada. Dale like si al menos te entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para una conversación más personal. Los enlaces están en descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime Perinoise. Y hay nos vientos. ¡Dios! Dime Perinoise. ¡Dios!